Yo sé bien que no puedo vivir Si de plano me niegas tu cariño Por favor ya no me hagas sufrir No me pongas tan grande castigo Ayer tarde que fui pa' tu casa Me dijiste que si me querías Que por nada ni nadie en el mundo Nuestro nombre de amor romperías Hoy me dices que si trigueñita Pero luego me dices que no Yo no entiendo tu amor chiquitita Moriré si me niegas tu amor Yo te juro mi bien que te quiero Yo te juro mi bien que te adoro Mi cariño para ti es sincero Te prometo que no te abandono Pues ya vente conmigo mi vida Ya no me hagas tanto padecer No comprendes que dejas herida Mi pobre alma querida mujer Que por nada ni nadie en el mundo Mira la venta Yo te juro mi bien que te adoro Si te adoro